¿Qué es lo que planteamos ahí? Tratamos de dar cuenta de un escenario, de la reconfiguración de nuevos escenarios a partir de la imposición de un modelo extractivo en una comunidad o en una localidad, teniendo en cuenta que se va constituyendo, como por ejemplo en el caso de la mega minería, como un modelo de ocupación territorial que desplaza, en ese sentido disloca la sociedad, disloca sobre todo las tramas productivas y reproductivas previas. Instalando un nuevo modelo económico, en este contexto de economía de clave, vemos que efectivamente una de las consecuencias es la aceptación de los estereotipos de la división sexual del trabajo. ¿Por qué? Porque lo que cobra centralidad es la figura del hombre proveedor. No se olviden ustedes que en el marco del extractivo, si pensamos en el modelo minero, en el modelo petrolero, son actividades que pagan mucho mejor que otras actividades, con lo cual gozan de esa ventaja comparativa. Y pueden, en ese caso, los hombres constituirse como proveedores familiares, en tanto y en cuanto gozan, digamos, de buenos salarios. En ese marco, sobre todo en el marco de economía de enclave, lo que vemos es que efectivamente eso afecta de manera muy negativa en el rol de la mujer, en tanto y en cuanto. Primero, refuerza el rol de cuidadora de la mujer para poder reproducir, además, en ese caso, garantizar la reproducción y la fuerza de trabajo. Pero, por otro lado, también en el marco de economía de enclave, muy ligada a ese modelo extractivista, lo que vemos es también una expansión del proceso de explotación sexual de las mujeres, porque también son, digamos, economías muy masculinizadas esas, en donde la mujer se convierte efectivamente en un objeto sexual. Un ejemplo que les daba era Cerro Dragón allá en, efectivamente, ¿eh? ¿Pardón? ¿Sarmiento? No, Cerro Dragón en, en... ¿Sarmiento? ¿Chubuti y Santa Cruz? En Chubuti y Santa Cruz, sí. ¿Sarmiento, Comodoro? Claro, exactamente, ¿no? Comodoro es una ciudad comodity, eso lo tomo en un artículo, no sé cómo no salió, pero me pareció muy interesante, una ciudad comodity, porque efectivamente se confunde además el progreso con la proliferación de 4x4, pero, a ver, la expansión de una actividad extractiva genera, por un lado, un desorden social enorme, un crecimiento demográfico descontrolado, ¿no? Los alquileres suben, suben los precios de todo, efectivamente. El año pasado, cuando estuvimos en Comodoro Rivadavia, yo tuve oportunidad de hablar con varios colegas que trabajan en este tema, que me contaban que Comodoro Rivadavia es la ciudad con la tasa de criminalidad más alta del país. ¿No? Hay, en Comodoro Rivadavia, como en Río Gallegos, son también, en ese sentido, el paraíso de la trata. O sea, hay una cantidad de prostíbulos impresionantes. Pero había un tanto más que me había dado. En el caso de Comodoro, me comentó que Tech Petrol, ¿no? No me lo mencioné, yo me lo comento con ProPetrol. 70 trabajadores de Tech Petrol habían estado hospitalizados por problemas de adicción. O sea, fíjense lo que es, en realidad, esta estructura perversa que se genera, ¿no? Entre criminalidad, adicción, explotación sexual, ¿no? Que hace que, efectivamente, hace como, es una ilustración también extrema, digamos, de lo que es la ciudad comodití. Y lo que podría ser, por ejemplo, Añelo, aunque ya lo es con los prostíbulos que hay, Añelo está en Neuquén, Añelo está al lado de Vaca Muerta, que es donde se pretende explotar, este, precisamente, el gas no convencional, ¿no? Que es como el caballito de batalla. Pero hay tantas ciudades a ese nivel, o localidades pequeñas, que tienen ya como esta lógica, en la cual, lo que encontramos es que, efectivamente, lo que se ha acentuado es esa división tradicional de género, por un lado, el hombre proveedor, ¿no? Y, por otro lado, la mujer o cuidadora, o hubo objeto sexual, en este caso, el cabrero de la trata. Y en esas ciudades, también, ha habido un aumento muy importante de la violencia sexual intrafamiliar. O sea, que, en realidad, no era nada misterioso lo que quería presentar. Es decir, el extractivismo es, sin duda, uno de los lugares, por excelencia, en los cuales se configuran relaciones patriarcales, ¿no? Se van acentuando y consolidando, que van en contra, precisamente, de aquello que se propuna a nivel de políticas públicas en todos, o en casi todos los países latinoamericanos, donde se está haciendo estudios sesudos acerca del avance en términos de variedad política, el avance en términos de autonomía económica, etcétera, etcétera. Pero, de hecho, en realidad, ha habido un proceso de feminización de la pobreza, así como ha habido un proceso de feminización de las luchas, en América Latina. Tres temas nada más como para, digamos, insistir. El primero es este, que, en realidad, en Argentina y en línea general, en América Latina se ha hecho una opción por un extractivismo depredatorio, como lo llama, lo califica Budinas, en el sentido que, efectivamente, lo que se ha hecho es multiplicar los proyectos, los megaemprendimientos, que en ese sentido, por supuesto, van a multiplicar los mecanismos o las dinámicas de desposición al interior del territorio, ¿no? No es que haya un horizonte estratégico de cambio o una visión estratégica de desarrollo, que hay una sumatoria descontrolada de proyectos que no tienen en cuenta o que son completamente indiferentes a las consecuencias que eso genera en el territorio, donde, como yo decía, efectivamente, una de las cuestiones fundamentales tiene que ver con los derechos colectivos, con la democratización de las decisiones, hasta donde estos modelos que se están implementando permiten, precisamente, la democratización de las decisiones. Inclusive, en el marco de la totalidad de los gobiernos progresistas, lo que se advierte es que estos gobiernos quieren controlar, ¿no? Quieren controlar la decisión de esas poblaciones, manipulando, o en muchos casos también va a estar dando los propios dispositivos institucionales de consulta a las poblaciones. Y lo que hay claramente es, creo yo, como la consolidación de una idea de que esto llegó para quedarse, de que esta dinámica de extractivista no se puede detener, de que no hay otra alternativa. Yo comparo eso también con los años 90, cuando se decía que no había alternativa al neoliberalismo. Ahora parece que no hay alternativa al extractivismo y que en función de eso, entonces hay que ir para adelante, avanzar todo lo que se pueda aprovechando las ventajas comparativas. Así que, sin duda, esa visión de que no hay alternativa que busca suturar o clausurar el horizonte de discusión, lo que hace es dejar afuera todo aquello que proponga una transición o una salida al extractivismo. Gracias. Aplausos